Esta aguada que hay en la ladera, vertiente de la misma montaña, es la señal que acá está la senda y donde deben estar las placas recordatorias del accidente en los 90 de este avión Pampas. La senda va subiendo, allá tenemos un descanso y después empezamos a hacer estas setas, ahí está la vertiente y yo llegué con la moto hasta allá. Ahora me vine a buscar las placas de donde fue el accidente. Mientras los chicos están intentando subir, allá está la moto mía. Esperá, vuelo al Falfal, va a subirlo. Acá encontré algunos de los restos del avión que se estrelló y allá está la cruz y allá está la otra. Muchos restos del avión. En el año 94. Estos de lo que quedó de este avión. Ahí está la otra cruz. Se siguen encontrando restos esparcidos. Jorge Catulo Jorge Catulo Jorge Catulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.